La selección hizo pública su lista de convocados esta tarde y pues su primera lista de convocados, a decir verdad, recordemos que Reynoso tiene la costumbre de hacer dos listas, la primera conformada por jugadores netamente del medio local y ya después una segunda lista que la sacan, ni siquiera la sacan al mismo día, la sacan días antes de que los jugadores se tengan que presentar en Videna, la lista con los jugadores que militan en el extranjero. Bueno, el día de hoy salió la lista de convocados del medio local y para sorpresa de muchos, pues Universitario de Deportes tiene seis convocados, seis es un número bastante alto, podemos discutir perfectamente la razón por la cual a esto se debe, para aquellos que se sorprendan mucho, pues Sporting Cristal tiene ocho me parece, son números bastante elevados, al menos comparado con los últimos años relacionados con Gareca, en donde ese porcentaje de jugadores locales bajó bastante. Recordemos que la gran mayoría venía del extranjero, o sea, nos fue tan bien con la selección que muchos de nuestros jugadores comenzaron a migrar. En los últimos años, pues estos jugadores han ido regresando, eso es una de las razones por las cuales el índice de convocados del torneo local es bastante elevado. Y la otra razón, creo yo, es por los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que efectivamente todavía no han migrado, pero que ya están a un altísimo nivel y Juan Reynoso los está tomando en consideración, como el caso de Piero Quispe, por ejemplo. Tengo entendido que hay más de Cristal, pero ¿para qué hablar de los vecinos? Yo me enfoco en lo que pasó con Universitario de Deportes. Bastante curioso, bastante curioso la cantidad de convocados nacionales, por decir menos. Es un gran indicio de lo que está pasando con el torneo local. No es normal, no es bueno que haya tanto convocado del medio local. Hablando netamente de Universitario, pues tenemos los casos de Polo y Flores, que más allá de tener un bajón de nivel, ninguno de ellos ha regresado al Perú porque no esté dando la talla en el extranjero. Pero Andy Polo, recordemos, regresó al Perú por los problemas judiciales que tuvo en Estados Unidos. Entonces, no podía seguir en Estados Unidos, tenía que salir y pues decidió regresar a Universitario de Deportes. Y en el caso de Edison Flores, tenía que buscar un club, él quería buscar un club donde tenga más minutos y él sabía perfectamente que ningún club le iba a ofrecer un contrato de medio año. Cualquier club lo iba a contratar por un año, por un año o año y medio. Entonces, él sabía perfectamente que si firmaba con otro club iba a ser bastante difícil que llegue para el centenario. Entonces, decidió, él ya tenía pensado venir en el 2024 para jugar en la U, pero decidió acelerar ese proceso y llegar medio año antes. Casualmente, estos dos jugadores son los que yo llamaría los fijos en la selección. Voy a clasificar a nuestros seis convocados en tres grupos. Primer grupo, los fijos, los que no implican ninguna sorpresa. Son los jugadores que todos esperamos ver en la convocatoria. Después, voy a un segundo grupo de los discutibles. Algunos podrán decir sí, tienen que estar. Algunos podrán decir no, no tienen que estar. Perfectamente discutibles. A los que digan que no tienen que estar, yo los entiendo. Y en un tercer grupo, a las sorpresas. Las sorpresas de la convocatoria. En el primer grupo, ya lo dije, los indiscutibles, los que no implican ninguna sorpresa, ya los mencioné. Son Edison Flores y Andy Polo, jugadores 100% de selección, con nivel de selección. Andy Polo viene jugando en un nivel superlativo en universitario. Es un avión, está volando. No hay forma como no lo llamen a la selección. Y pues Edison Flores viene de una lesión larga. Viene teniendo cada vez más minutos en universitario y viene jugando bien. Seamos honestos. Si llamas a Cueva, un borracho que solamente sabe tomar los fines de semana con esa panza, Edison Flores tranquilamente puede estar en la selección, creo yo. Creo yo. Estos dos jugadores, como repito, yo los estaría agrupando en el grupo de los fijos, en los que no implican ninguna sorpresa en la convocatoria. Y hablando de un segundo grupo, pues los discutibles. Los que algunos pueden estar de acuerdo, algunos no. Perfectamente comprensible, comprendible, ambos puntos. Estos dos jugadores que entrarían en este grupo, en este segundo grupo, serían, creo yo, Alex Valera y Aldo Corzo. Aldo Corzo, para comenzar, porque sería discutible. Porque para empezar, no fue del agrado de muchas personas que están en la selección nunca. Creo que cuando Luis Advíncula no estuvo en la selección fue el jugador, el lateral derecho indiscutible de la selección. Porque otro mejor que él no había. Cuando regresó a Advíncula era normal que él pase a ser suplente. Me parece que es el suplente natural de Luis Advíncula. Advíncula, o viene siendo el suplente natural de Luis Advíncula. Nadie se tiene que sorprender por eso. La sorpresa pasa, porque durante todo el año, a excepción de los primeros partidos del año con Panucci. Durante todo el año, Aldo Corzo no ha venido jugando como lateral. Ha venido siendo central. Entonces yo me pregunto, un jugador que hace meses, durante todo el año, no ha jugado en una posición. ¿Puede seguir jugando a un nivel de selección en esa posición que no pisa hace tiempo, meses? Es una pregunta que yo me hago. Hoy por hoy yo no sé si Aldo Corzo puede volver a jugar de lateral. Todos sabemos que hay ciertas posiciones en las que un jugador se tiene a cierta edad que reinventar. Los extremos, pasados los 34, 35, se terminan, 32, 33, se terminan convirtiendo en delanteros centrales. El caso más obvio es el de Cristiano Ronaldo, entre otros. Lo mismo pasa con los laterales. Es normal que un lateral, a partir de los 30, por ahí, deje de ser lateral y se vuelva central. El caso más famoso que conozco, el más resaltante, es el de Sergio Ramos. Sergio Ramos hace años que viene siendo central. ¿Por qué? Porque es natural que a cierta edad el cuerpo ya no te dé. Ya no puedes correr, correr y correr todo el largo de la cancha durante 90 minutos. Es lo más normal, creo yo. Entonces, fuera de la discusión de que muchos no estaban de acuerdo con la convocatoria de Aldo Corzo durante años, está el tema de que sí es un hecho. Aldo Corzo, yo al menos ya no sé si considerarlo un lateral. Creo yo que es un defensa más que un lateral. Y Alex Valera, perdón. Alex Valera es el segundo discutible. Ahora, vamos a matar esta discusión de una vez por todas. Para muchos, Alex Valera no tiene el nivel de selección. Para mí tampoco. Pero vamos a ser sinceros y decir las cosas como son. Alex Valera, tú agarras la tabla de goleadores de la Liga 1 y Alex Valera figura en el top 5 como el único peruano. El resto que está ahí son puros extranjeros. Entonces, yo hago la pregunta. Si el mejor goleador peruano que juega en la Liga 1 no va a estar convocado, entonces ¿a quién vas a convocar? O sea, la convocatoria de Valera no obedece a una consecuencia de su nivel. Obedece a un descarte. No hay mejor 9 que él en el medio local, nacional. Repito, creo que su convocatoria no obedece a la consecuencia de su nivel. Obedece a la falta de nivel en el medio local. O sea, lamentablemente ese es el nivel de nuestros 9. Repito, estoy completamente de acuerdo con los que creen que Valera no tiene nivel de selección porque no lo tiene. Pero es lo mejor que tenemos. ¿Cómo no vas a llamar a lo mejor que tenemos? Es así. Entonces, recapitulando. Edison Flores y Andy Polo, indiscutibles convocados. Aldo Corzo y Alex Valera cuestionados. Completamente, entiendo por completo si alguien cuestiona la convocatoria de estas dos personas. Pero tienen un nombre mejor que ellos. Y en un tercer grupo y último tenemos a las sorpresas. Para mí la primera sorpresa, no la más grande, la primera sorpresa es la convocatoria de Piroquispe. Piroquispe, recordemos, ya había sido convocado antes a la selección para una serie de partidos amistosos. Incluso me parece que un partido tuvo un minuto, si la memoria no me falla. Pero fuera de esos dos partidos amistosos, para esa serie de partidos amistosos, perdón. Pero Piroquispe no volvió a ser llamado a la selección. No lo volvieron a convocar. Entonces, sí nos toma por sorpresa su convocatoria. Creo yo que esto, en este caso, sí es una consecuencia del nivel que viene mostrando en el fútbol peruano. Bueno, o sea, es un jugador no solo que viene destacando. No solo que no le pesa la camiseta. Es un jugador con proyección. O sea, perfectamente entiendo que lo que quiere Juan Reynoso es empezar a darle ambiente de selección. Hablando de ambiente de selección, pues tenemos a la segunda sorpresa y la más grande, creo yo, la convocatoria de Ángel Romero. Creo que nadie tenía a Ángel Romero. O Diego Romero, me parece. Diego Romero. Nadie tenía a Romero en la agenda. Nadie. Creo yo que habían arqueros con mejor renombre en la agenda. Pero esto Reynoso lo explica en su conferencia de prensa, en donde dice que lo llama porque lo tienen en consideración para la Sub-23. Me parece que la Sub-23 es la que se va a presentar a los preolímpicos y lo quieren empezar a foguear a Romero. Lo que quieren hacer es darle ambiente de selección para que se vaya acostumbrando. Yo, en lo particular, es la primera vez que veo un caso como esto, que piensan en un jugador para una subdivisión y lo convocan a la división mayor para que se aclimate. Yo esto jamás lo he visto. Yo lo que creo es que efectivamente sí tienen en mente a Romero para jugar este preolímpico, para jugar esta Sub-23, con la Sub-23, perdón. Pero definitivamente algo han visto en él. Algún potencial, algo especial. Lo han visto que lo quieren observar de cerca. Yo creo que por ahí pasa más la razón de la convocatoria de Romero. Yo creo que lo que quiere Reynoso es tenerlo cerca, verlo, observarlo y saber el nivel que de verdad tiene. Una cosa es verlo por televisión, otra cosa es verlo entrenar. Entonces yo creo que más o menos por ahí pasa el tema de la convocatoria de Romero. Dicho sea de paso, como plus, quisiera mencionar a José Carvalho. José Carvalho hace tiempo que ha bajado su nivel. Yo creo que ya ni siquiera debería ser arquero de Universitario de Deportes. Y sí, pues no está para ser arquero de un equipo, mucho menos para ser arquero de selección. Eso sí, eso sí, no es que sea una sorpresa. No es que sea una sorpresa, pero sí cabe mencionarlo. La ausencia de Carvalho en las convocatorias. Carvalho nunca fue arquero titular de la selección. Siempre fue segundo, tercer arquero, siempre. Pero siempre estuvo ahí. O sea, pasaron técnicos, pasaron jugadores. Carvalho siempre estuvo ahí. Entonces, cómo no, si vale hacerle una mención sobre esta lista de convocados de Universitario de Deportes. Ahora, ¿cómo nos afectará esto en los partidos? Lo más lógico sería que el campeonato se pare, ¿no? Porque va a jugar la selección. Mi sorpresa, mi sorpresa, me enteré hace unos minutos de que el campeonato no va a parar. Al menos no por completo. Universitario de Deportes se va a enfrentar a... Ya sabemos en esta fecha que viene contra Atlético Grau en Piura. Luego de eso, Universitario se enfrentará con Deportivo Municipal. El partido con Deportivo Municipal ya se va a jugar sin convocados. Ese partido se va a jugar sin seis jugadores. De los cuales el único que no es titular es Romero. El resto de jugadores son jugadores titulares. O sea, ¿cómo no nos va a afectar esa convocatoria? Ahora, lo que quiero analizar un poco es qué tanto nos va a afectar. Vamos a empezar por el arco. Hablando del arco, Diego Romero ya lo dije. Si bien hace rato que está haciendo mérito para quedarse con el arco de Universitario de Deportes. Entonces, tampoco es que Carvalho sea una desgracia. Yo creo que Carvalho ya no está para ser arquero de nosotros. Sí. Creo que Carvalho pudo haber hecho más en algunos partidos que nos costó ganar. Sí. Pero eso no quiere decir que sea una desgracia. Entonces, yo creo que si Romero se va a la selección y no contamos con Romero para ese partido. Y posiblemente para otro partido más. No sé si el campeonato se parará por completo. No nos afectaría tanto esta ausencia, esta convocatoria. No nos afectaría. Que vaya. Que vaya Romero. No tengo ningún inconveniente. Y creo que nadie lo tiene. Y hablando de la defensa, tenemos a Aldo Corso. Aldo Corso este año ha venido jugando en una posición que naturalmente no es la suya. Lo ha venido haciendo bien. Sí. Ha venido cumpliendo. Sí. Pero eso cumpliendo. No es que sea un central vital. Determinante. No es de que si Aldo Corso nos falta no vamos a saber qué hacer. No. Yo creo que tenemos en la banca a Sarabia que a las veces que le ha tocado jugar lo ha hecho en un gran nivel. Grandísimo nivel. Así que yo no veo ningún problema con que Sarabia tome la posición de Aldo Corso. Entonces yo acá diría que la ausencia de Aldo Corso, si bien es titular indiscutible, no es que sea una baja. No es que sea una baja que nos vaya a costar. Entonces eso parchando la defensa. Ya hablando del medio campo. La baja que yo menos lamento es la de Edison Flores. Hay algo que sí es indiscutible. Edison Flores le suma cuando está en la cancha, le suma categoría, le suma nivel, le suma fútbol al medio campo universitario. Ya sea que juegue como mediocampista o como delantero. O sea, él colabora con la creación de jugadas. Entonces yo creo que sí hay un salto de nivel cuando Edison Flores está en la cancha. Pero Edison Flores no estuvo en la apertura. Y en la apertura la uno solamente jugaba bien, sino que ganaba los partidos. O sea, metía más goles de los que se está fallando ahora en el clausura. Entonces, si bien sí, repito, Edison Flores sí le suma nivel universitario, aporta mucho universitario, no creo que sea una baja que universitario vaya a adolecer. Si universitario recupera la memoria de lo que hizo todo en la apertura, o al menos en la recta final de la apertura, no tendría que sufrir con la baja de Edison Flores, creo yo. Bueno, las bajas que creo yo sí están más, o que son un poco más dolorosas. Empezamos por la de Piero Quispe. Piero Quispe es titular indiscutible. Pero tenemos algo que podría aliviar la baja de Quispe, que es a un gran Calcaterra en la banca. Ahora, Calcaterra es un jugador de nivel de selección. Durante años ha formado parte de la selección. Calcaterra es un jugador que las veces que Quispe, cuando Quispe bajó su nivel, ustedes se acordarán esos dos meses en los que Quispe estuvo desaparecido de la cancha, Calcaterra cumplió y cumplió con creces. Entonces, yo creo que, si bien entre Calcaterra y Quispe hay una diferencia bastante grande, no creo que Calcaterra sea un suplente más. Yo creo que Calcaterra, si está con los cinco sentidos bien puestos, si se levanta con el pie derecho ese día, tranquilamente es un suplente que puede estar a la altura de Quispe, o a la altura del partido que a un universitario le toque jugar, mejor dicho. Sí, es una baja que se va a sentir. Sí, pero no es que no haya un suplente de su nivel. Otra cosa muy diferente, si hablo de Andy Polo. Andy Polo no tiene un suplente de su nivel. Y cuando yo hice un video, lo recuerdo a inicios de año, sobre qué jugadores deberían irse, qué zonas del campo deberíamos reforzar. Yo dije bien claro, ni Andy Polo por la derecha, ni Cabanillas por la izquierda tienen suplentes. Ninguno de los dos. Haciendo un paréntesis, Cabanillas ha bajado su nivel un montón, y pues hoy en día me da lo mismo si juega Cabanillas o Bolívar. O sea, el Cabanillas de hoy, el Cabanillas de hoy sí tiene un suplente, el Cabanillas de la apertura no lo tenía. Cierro paréntesis. Polo sigue jugando en un nivel superlativo. Polo no tiene suplente. No tiene. Me van a decir ustedes que Ancayima es un buen suplente para Polo. ¿Ustedes creen que Ancayima puede jugar lo que juega Polo? Entonces yo creo que acá sí nos va a costar, acá sí nos va a doler, acá sí nos va a afectar. La baja de Polo sí es una baja sensible para Universitario de Deportes. Y ya hablando de la delantera, Alex Valera. Este tema de Alex Valera vamos a tocarlo con pinza. Ya lo dije cuando hablé de los convocados, de que si están de acuerdo o no con que Valera esté en la selección. Alex Valera es de lejos el mejor 9 peruano en la Liga 1. No estoy diciendo que es el mejor delantero de la Liga 1. Ojo, hay que diferenciar eso. Acá con estadísticas vamos a hablar. Liga 1, estadísticas. Alex Valera es el quinto goleador de la Liga 1. El primer goleador con 22 unidades, Santiago Jordana de Garcilaso, extranjero. No lo puedes llamar a la selección. En segundo lugar con 15 goles, Néstor Fernández de Alianza Atlético de Suyana, extranjero. No lo puedes llamar a la selección. Con 14 unidades, Carlos Acosta de Cienciano, Carlos Garcés de Cienciano, extranjero. No lo puedes llamar a la selección. En cuarto lugar con 13 goles, Jorlis Mena de la César Vallejo, extranjero. No lo puedes llamar a la selección. En un quinto lugar, Alex Valera de Universitario de Deportes con 12 unidades. Alex Valera, señores, está en el top 5 de goleadores y es el mejor delantero peruano en la Liga 1. Separemos las cosas. Repito, no he dicho que sea el mejor 9 del Perú. No. Hay 4 que meten más goles que Valera. Ahí está en pantalla. Hay mejores goleadores que Valera. Pero Valera es el mejor peruano. Entonces, ¿cómo no convocas a tu mejor peruano? Ya lo dije. Hablando netamente de lo que es Universitario de Deportes. Obviamente te vas a sentir la baja. Obviamente. Tienes al mejor goleador peruano de la Liga 1 en tus filas. Como titular. ¿Cómo no vas a sentir esa baja? Yo lo dije en videos pasados. Alex Valera para mí lo único que está pasando es una mala racha. No es que Valera no sepa meter gol. Valera mete gol hasta el cansancio. Creo que lo que tiene es una mala racha. Lo único que necesita Alex Valera es sacudirse de esa racha. Alex Valera se sacude de esa mala racha y va a empezar a hacer los goles que ha hecho durante todo el año. Y creo que sí guarda cierta distancia con su suplente natural que es Emanuel Herrera. Emanuel Herrera, lo de él no es una mala racha. Él no solamente no es que no haga goles. No corre, no mete, no quita pelotas. Entonces Emanuel Herrera es un fantasma rondando por la cancha. Es un fantasma. Es un cono ahí parado. Entonces hay una gran diferencia con los suplentes. Ahora puedes hablarme de Urruti, puedes hablarme de Sarabia, puedes hablarme del mismo Oreja Flores. Ninguno de ellos es 9, 9, 9, Valera y Herrera. No hay otro. Por ahí algunos dirán, Zucar. Zucar yo hasta el día de hoy no entiendo de qué juega. No sé si es 9, no sé si es segundo punta, no sé si es extremo. Lo usan en tantas distintas posiciones que yo no sé qué es. Además que en el último entrenamiento, no sé si ayer o antes de ayer, Zucar estuvo lesionado. No sé cuándo se recuperará. Pero definitivamente sea lo que sea, Zucar también está un par de escalones atrás de Valera. De todas maneras. Si no, si no hubiésemos salido campeones el año pasado. Cuando Valera se fue a Arabia, ustedes se recordarán, pues Zucar fue nuestro nuevo titular. Zucar, donde nos salvó durante 2, 3, creo que 4 partidos a lo mucho y de ahí se volvió a caer. ¿Por qué? Porque fue así como lo que está pasando Valera ahorita, que es una mala racha. Lo que tuvo Zucar fue una buena racha. Su nivel normal, su nivel natural, es un nivel plano. Mediocre, si lo quieres llamar así. Entonces, Alex Valera sí está varios escalones adelante de sus suplentes. Entonces, yo creo que de los 6 convocados, 2 no nos afectan en nada. Que repito, son Ángel Romero, que ni titulares, ni titulares. Y Aldo Corzo, que ahí tenemos a Sarabia, que tranquilamente puede jugar a un mismo nivel que él en la defensa. 2, que si bien sí nos afectan, por ahí podemos encontrar algunas variantes. Una que son Piro Quispe, que Calcaterra no es un mal suplente. Y Edison Flores, pues que ya hemos venido jugando bien sin él. Salvando la diferencia de que efectivamente no hay que ser mezquino con Flores si hay un salto de calidad con Edison Flores en la cancha. Pero no es de que no sepamos jugar sin él. Y dos bajas, dos convocados que sí nos afectan directamente en el planteamiento del equipo. En el juego del equipo, que son Andy Polo sin suplente y Alex Valera sin suplente. Más allá de la marra racha que esté pasando Alex Valera. Y bueno, ese es mi análisis de los 6 jugadores que han sido convocados universitarios. Déjame en los comentarios qué piensas, qué crees tú. ¿Están bien convocados? ¿No están bien convocados? ¿Crees que Universitario de Deportes va a sentir la baja de estos jugadores? ¿O simplemente tenemos plantel para salir adelante? ¿Qué es lo que crees? Déjalo en los comentarios. Yo leo todos los comentarios. Trato de contestarlos a todos. Te recuerdo por favor que también te suscribas, compartas, dejes tu like. Porque eso me ayuda a llegar a más cremas igual que tú. Dicho eso, será conmigo hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale u. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.